Buenos días, ¿cuál es su nombre? Juan Lerro de Tejada Señor Juan, ¿qué carro trae? Traigo el LT Special que hice con mi padre en el año 54 para la carrera Panamericana original ¿Nos lo puede mostrar por favor? Sí, con mucho gusto, es este rojo que está aquí a su derecha a mi derecha, perdón y tiene actualmente ya un motor 350 de Chevrolet tiene frenos de disco en las cuatro ruedas y tiene la celda prueba de explosión en fin, toda la modernidad que se le puede dar al coche tiene cinturones de cinco puntos de apoyo tiene una caja de cinco velocidades de frenes y alcanza una velocidad de 250 kilómetros por hora ¿Cuánto tiempo tiene con él, Señor Juan? Desde el año 54 ¿Qué logros ha obtenido con este carro, don Juan? Muchísimos Cuando lo ocurrió mi padre, tuvo muchos trofeos de mecánica nacional y con este yo he obtenido muchos trofeos también y muchos reconocimientos en la carrera de Chihuahua Express tuve el reconocimiento a Jerry Churchill al piloto más entusiasta de la carrera en la carrera Panamericana recibió el trofeo del automóvil más bonito de la carrera Con tantos años de experiencia ¿Qué le puede decir a la gente, a las chicas, a los jóvenes para que se animen a tener autos en la Panamericana? Pues mira, estos automóviles fueron hechos a mano hechos en casa Yo creo que todavía hoy hay muchos recursos que los jóvenes, que tengan ambición y que tengan conocimiento puedan hacer un automóvil sin un costo mayor Hola, ¿cuál es su nombre? Leonardo Contreras Leonardo, estar en un carro de estos, manejar un carro de estos ¿Qué es? Es algo totalmente diferente a manejar un coche convencional Porque estos coches están hechos por amor están hechos por mecánicos, mexicanos, para la verdad es que hay gente que responde cualquier problema que se presente y son coches que te requieren mucha habilidad que no es como que te estuvo a hacer un coche automático de pincel y se saca Esto tiene que estar checando que no se te caliente Tiene que estar checando que no... ¿Podrían escapar esta parte? ¿Qué le puede decir a los amigos de nuestro programa Máxima Velocidad para que se animen a seguir teniendo carros de estos? Pues la verdad es que se le echen ganas, o sea, lo fácil es cualquiera, pero la verdad es que son coches que en cualquier parte donde estamos llaman la atención, llaman la atención que está preso, están muy bonitos, y sabes que el ser quiere mucha habilidad para manejar, desarrolla esa habilidad para que se vivieras. Muchas gracias. ¿Sale? ¿Ya? ¿Echalo en ver? ¡Vale, Gonzalo! ¡Vale! ¡Vale!